Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro capítulo de Pokémon Omega Rubí, Alfa Zafiro, así que vamos al Instituto Meteorológico o Meteorolilógico Hola Te encuentras en el Instituto Meteorilógico, Meteorilógico, vale Tiene una tele y todo tío, mola Me miro la tele, o sea, me empiezo a mirar la tele mientras los otros están en problemas, ¿sabes? ¿Te imaginas? Ayúdanos cabrón, hijo de perra Y los abandono por mirar el Sálvame Deluxe Sálvame, Dios mío tío, matadme Si algún día miro este programa, matadme Nunca lo he hecho y nunca lo haré, pero bueno A ver Equipo Magma con Maitiena Problema, porque me intimida Pero bueno, tengo picadura No, no me intimida, tiene la otra habilidad ¿Y cuál es la otra habilidad? ¿Pies rápidos? ¿Puede ser? ¿O era la oculta? Bueno, mejor, mejor, que así lo mato de dos golpes A cara susto Me bajas dos niveles la velocidad Pero yo me aumento uno Así que estoy a menos uno Y luego, pues volveré a la normalidad Si es que... Estás luchando contra Ninjask, amigo mío Contra Ninjask A fregar, hombre Mira, ya está el 28 Y aquí poco al 29 Mira, ya vuelve a estar la normalidad Y el turno siguiente volverá Vamos, Golbat Golbat A por Golbat, hombre No lo mato, eh Dos golpes, mato de tres Y el problema es que estoy confuso Este desgraciado puede tener ataque ala, ¿verdad? Sí, yo creo que sí Así que voy a cambiar Antes de que me coma el ataque ala Ha hecho raíz confuso, pero... No me la juego Colmio veneno, bueno Mientras no me envenene No, tío Ha sido justamente decirlo Y me envena Bien Bien Vamos a matarlo, hombre Quizás ya no lo tiene ataque ala Lo tuvo y ya no lo tiene Porque recordemos A no ser que... No, tío, no lo he matado No lo he matado He dejado un PS En serio, tío Más mala suerte tengo Porque los Pokémon de entrenadores Habitualmente tienen los ataques Que tendrían ese nivel Como si fueran salvajes Entonces, si tenía ataque ala Pero ya no lo tiene Pues... No lo tiene Vale, Ninja Scope, eh Ninja Scope Sí, iba a activar la bicicleta ¿Vale? Muy rico Vale, Ninja Scope Ahí están Bueno, tendremos que ir... Es el gordo ese otra vez Ula, 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 ula Que le ha hecho una bufetada Dios mío, que violento Se ha vuelto Pokémon, ¿no? He hecho una bufetada Y la ha quit... LOL Y la ha lanzado contra el sofá Vale, vale, vale Vamos a ver Un numel... Mmm... Tengo un problema Es que, a ver, sí tengo excavar Pero... Si no lo mato Me comeré un ataque De tipo fuego Vamos a intentarlo ¿Qué demonios? ¿Desde cuándo Ninja Scope Se echa atrás? Nunca Nunca Y hasta anuel Oh, 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 oh Muah, oh, 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 oh I am Ninja Scope Mighty Gena A ver si este tiene intimidación Ah, este tampoco Perfecto Así lo mato de dos picadura Picadura de la cobra Gay Si te picao te convierte en gay Qué canción más absurda En serio, ¿eh? Vale Me baja dos niveles la velocidad Pero como ya estaba más dos Pues... Pues ahora estoy a más uno ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué hacen cara a susto Contra un Ninja? ¿Sabes? Es... Es inútil ¿Sabes? Es... Es una tontería muy grande Pero bueno ¡Uh! Casi hasta el 29 Jolín Injas que ahí se lo está currando En los últimos combates Y ya casi está al nivel Que deseo, ¿eh? O sea, ¿esta es la carola? ¿O es una recluta normal? No, es una recluta normal Vale Vuelve Golbat Otro Golbat Vale Esta vez no voy a sacar a Marston Porque el pobre Está muy tocadete Del otro combate O sí Tengo avalancha Pero... Bueno, va Qué demonios ¿Qué es la vida sin riesgo? ¿Verdad? ¿Verdad? Adelante, Zuzu Avalancha Cuando puedas Ah, ¿ahora qué? Ya no me puedes envenenar, ¿eh? Porque ya estoy envenenado ¡Estoy loco! ¡Loco! ¿Te imaginas que alguien Lleve una toxisfera Para evitar que le envenenen? Porque ya está envenenado Eso sería muy gracioso Vamos, Marston Zuzu ¿Has pasado por cosas peores? Vale, bien, bien, bien Te comes en la avalancha No lo mato Pero bueno Le quito una buena cantidad de vida Me ha sido crítico, ¿eh? Bueno, pero como antes Le he dejado un PS y tal Pero ya estaba tocado Del golpe aéreo No sé por qué he hecho avalancha Si puedo fallar Podría haber hecho surf No fallas No falles ¡Ah! ¡Marston! Yo te quería Vale, bueno Pues voy a sacar a Suablu Así gana también la experiencia Con mi veneno Da igual que me envenenes Tengo cura natural Me envenena, ¿sabes? Más mala suerte Yo, en serio Vale Experiencia para Suablu Mil, ¿eh? Ojo Y para ninjas Que casi Telepata Casi están ya En nivel 30, ¿eh? Entre Suablu y ninjas Bueno, han suido Más o menos los dos Al mismo nivel Así que Al mismo tiempo Así que Bueno, Suablu ya está al 29 Pero bueno Está más o menos a la par Lo cual me gusta Vamos a luchar Vamos a luchar Tú cállate Vamos a partirnos la cara ¿Eh? ¿Por qué están todos con brazos a un lado? En serio ¿Y por qué siendo el administrador Tiene solo un Pokémon? Debería ser difícil Vale Si es un Pokémon evolucionado Y todo lo que quieras Pero aún así Bueno Vale Un Mareda Ojo, ¿eh? Esto Aparte de ser super efectivo Y por stab Me puede quemar Si no me mata ¿Eh? ¡Dios! No le quito nada Pues nada One hit que No Bueno, 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 bueno Tengo a Suablu Tengo a Suablu Tengo a Suablu Tengo a Suablu Uy, parea Que me como Camelope es muy lento, tío Pero aún así Paralízalo No le he paralizado Si lo hubiese paralizado Lo hubiese podido Atacar dos veces Bueno, Suablu hubiese muerto Pero, bueno, hubiese podido Estar paralizado A ver, Marston Está muerto también Así que ¿Qué me queda? Me quedan estos dos Pero Como que no voy a sacar Avanectric Que tengo ataques eléctricos Que no le afectan Y Sofoco Que no es un efectivo Vale Ahora te vas a comer Mi primer psíquico Vale Encima crítico ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mua! ¡Soy Legard de Fua! ¡Nadie podrá detenerme! Necesito una cura urgente, ¿eh? Pero muy urgente Vale, fuera de aquí, hombre El Monte Pirico Sí Es el siguiente lugar Donde tendremos que ir Vale Danos el Cashform Ya Bueno, no me lo darán Porque tengo todo el equipo lleno ¡Ja, ja, ja! Pero bueno Si no tenéis el equipo lleno Os darán a Cashform Pero podrían dar, ¿no? Igualmente Bueno Si lo queréis Ahí está, ¿vale? Lleva agua mística Así que Bueno, tampoco es que sea Gran Pokémon Cashform ¿Está curado? ¿O tengo que ir a curar? Nada Están debilitados Bueno Tenemos una cama aquí Así que A curar Ya están curados A saber cuántos días pasan ¿Sabes? Porque Aquí Aquí hay día y noche Es verdad En el juego original no había Pero realmente es que no pasa Tiempo Porque continúa la misma hora Que es la vida O sea El Si es día y noche Depende de la hora que estás tú En la vida real O la hora que tú tienes asignada En la DS Pero claro Aquí duermes Representa que pasan horas Pero Es la misma hora Pero bueno Vale Le falta Menos Bueno Poco a poco Vamos subiendo Están más o menos al mismo nivel Todos Cosa que me gusta Lo que pasa Que como tengo tantos Pokémon No Es difícil llevar el leveo O sea Tener un buen nivel Es difícil Porque claro Eso implica Luchar mucho Porque claro A no ser que tenga el repetir experiencia activado La experiencia que gana Solo la gana el que está luchando Cuantos más Pokémon tiene Menos niveles sueles tener A no ser que tengas el repetir experiencia Como he dicho Vamos a luchar contra Aura Vale Es Lucma Que ya digo La TN de Esmeralda Vale a ver Tengo Excavar Pero no me voy a arriesgar Porque yo a Ninjas Lo necesito vivo Para Para matar a Grobile Grobile No me haces nada Ninjas Nada Ataques de tipo planta Nada Tengo resistencia por 4 Así que no me voy a arriesgar Voy a matar a Slugma Con Marston Y luego cuando salga Grobile Voy a sacar a Ninjas Asegurándome lo que lo tendría a full vida Ahí está De Grobile Grobile Puedo hacer picadura o golpe aéreo Los dos tienen la misma potencia Y los dos ganan Stap Y los dos son super efectivos Entonces Podemos hacer lo que me plazca Voy a hacer golpe aéreo Porque si Solo tengo que clicar a Y ya está Vamos Ninjas Ninjas Uff Mira cuanta vida le he quedado Pero bueno Mira lo que me quita Nada Otro golpe aéreo Y más experiencia Para Grobile Puedo sacar a Swablu también Pero bueno Como ahora estamos con Ninjas Aunque bueno Swablu también está al nivel También está al nivel 29 Así que también lo podía haber sacado Pero bueno Como este lo resiste a mejor Pues bueno Me ha parecido mejor dejarlo No Voy a dejar a Ninjas Vale Golpe aéreo Este ya le quito un poco menos Bueno No es muy efectivo tampoco O sea es daño neutral Es normal Pero bueno Golpe aéreo tiene 60 de potencia No tiene tanta potencia realmente Lo que pasa es que Se al ataque más poderoso El tipo volador Que pueda prender Uff Uy 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 Que esto lo da por UVA y por STAP Y me confunde Madre mía Madre mía No voy a cambiar Porque me como un hidropulso Con el que cambie Así que me la voy a jugar Con Ninjas Bien Ninjas no me falla nunca Señor Cop Usted ha ganado Te he hecho una paliza skin ¿Verdad? Dame la MO de vuelo Ya Lo cual es OP Porque puedo hacer vuelo Aunque no tenga ningún Bueno si Latios Pero está el PC Vale Adiós A ver si hay algo por aquí Bueno por ahí podemos hacer surf Y tal Bueno Podría hacerlo Pero no me apetece Mira de ahí hay un ninja A ver cuánto le queda a este 821 Bueno bueno Le queda poco Aunque yo debería subir de nivel Al otro Al Swablu Bueno No realmente Malectric Que es el que será Realmente el protagonista Del líder Excepto Altaria Pero bueno Tengo Onda Trueno Así que Está bien Me acuerdo que en Ruizafiro Altaria ese tenía Terremoto Así que como tenga Terremoto en este juego Me voy a cagar vivo Tengo intimidación Eso sí No da por STAP Así que es una gran maza A ver Vamos a luchar contra este ninja Para terminar Vale Para terminar la ruta Quiero decir Vale Ninjas contra Ninjas Cosa buena No tendrá golpe aéreo Porque es MT Y no me lo he aprendido Por nivel Ya está Un golpe muerto Adiós Y más cosas buenas Que me da un guapo de experiencia Bien Nivel 30 Nivel 30 Nada Pues ya está Voy a poner a su A Blue de Elite Ya tenemos a Ninja Leveado Que A Ninja A Ninjas Leveado Al señor Cop O Bueno no Marston Que este tiene avalancha Y también me puede servir Contra el líder A ver cuando tenemos Altaria Una vez Y nos dan la altarita Tío Una vez me den la altarita Será muy OP Podremos elegir entre Altaria Y Manectric Mega evolucionar Y cuando me den la suempertita O como se llame esa Pues aún será más OP Porque tendré 3 entre elegir Pero claro Solo podré evolucionar uno Depende de la situación Vale Dame unos segundos Unos segundos Te doy Me saco del bolsillo Unos segundos Y se lo doy Dame unos segundos Y me saco del bolsillo Unos segundos Literalmente Una frase que pone unos segundos Que triste A ver Vamos a Comprar objetos Como Como dije Hiperpociones ya Mira cuánto dinero tengo Macho Se nota que hacía tiempo Que no compraba Unas cuantas supers También Solo por fuera de batalla Para no gastar Hipers Algún revivir Tengo ¿Cuántos tengo? Vale Tengo 6 Así que 10 mismo Y lo demás Bueno lo demás Pues será cura total Repelentes Cosas Bueno 10 cura total ¿Por qué no? Así tengo para todo el juego Y ya está Ya no tengo dinero ¿Has visto? ¿Qué rápido se gasta el dinero aquí? Vale A ver No No quería subir tío Baja Baja Es automático Una vez subes Una vez subes Subes Y ya está A ver Quería hablar con este Que a lo mejor me da algo No No me da nada He bajado inútilmente Aquí había un intercambio Puede ser Vale O sea Aquí ¿Qué decir en esta ciudad? En este edificio en concreto O a lo mejor en este edificio No sé Pero bueno En esta ciudad había un intercambio Escaleras Vale Bueno Esto es para decorar la base secreta A ver Vamos a continuar Por cierto Esto es como muy No tío No 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 ¿Por qué bajas? Maldita sea Estas escaleras infernales Infernales Esto es como muy falso Pero bueno Mira ya está máximo No estaba aquí Pero bueno A ver Ah esta es una tienda ¿No? Gremio de las bases secretas Este es el de las bases secretas Así que aquí Podemos comprar cosas Para las bases secretas ¿No? Entiendo Si es el gremio Bueno A lo mejor habrá algo Banderas Sí Me da igual Lo que me digas Tío Si alguien se lo quiere leer El reglamento Tío Combates libres En la base secreta Sí Podéis importar Equipos y tal Pero bueno Mesas Tío No quiero comprar mesas Bueno Voy a mirar A ver si tienen algo raro Pero bueno No tienen nada Si esto es de bases secretas Que tengan algo más ¿No? Vale Pues Bueno Para intentarlo No cuesta nada Voy a ver si me dan algo Que no sea De bases secretas Eso me da absolutamente igual Me ha preguntado ¿Qué imaginó? O algo así ¿No? Ya me lo habían preguntado Esto A ver ¿Qué aire tengo? No hay ningún científico Tío Es el que más me gusta Pero no hay científico No hay científico Bueno Pues Macarra Porque estoy loco Estoy loco ¡Loco! Vale Pues Vamos al otro lado Porque Si no vendrá Máximo El señor Máximo A vengadores Esta es la canción De la primera A ver Esto que es un plusel ¿No? Vale Vale Si le demos un esquiti No ¿Cuál era? Si le damos un espinda Nos da un esquiti ¿Cuál es la cosa De este intercambio? Que esquiti Es un poco Bastante difícil De conseguir Pero bueno A ver Tampoco tanto ¿Vale? Pero bueno No es un Pokémon habitual A ver ¿Qué coño hacéis? Ah ¿Este nos dice El poder oculto? ¿Sí? Dragón Y este me da Poder oculto Bueno Esta anciana ¿O no? Siempre aciertas ¿Eh? Me parece Ah no Derecha Derecha Izquierda Izquierda Y me ha dado Poder oculto Ah Muy rico Muy rico Muy rico Esto es útil Derecha Derecha Izquierda Vale Vamos a ver Si hay algún Poder oculto útil Que sea planta Oh Dios mío Que sea Poder oculto Planta Agua Tío No Tío Poder oculto Planta Manectric Sería muy OP Si lo tuviese Planta Sí Pero tiene Gardevoir Tío Ya tengo Hoja mágica Con él Puta mierda Los otros No me sirven Claro Porque aquí Poder oculto Tiene una potencia Fija Tiene 60 Entonces Claro Pero Poder oculto Agua Sí También va Por tierras Pero Sí Tampoco me sería Tan inútil Un poder oculto Agua Con Manectric Desde luego El mejor sería Poder oculto Planta Pero bueno Sí Lo voy a enseñar A pesar mío De que es mucho mejor El otro poder oculto Pero bueno Contra Pokémon Rocatierra También es un daño Por cuatro Pero bueno Le voy a quitar Rayo Carga Y ya está Sobre todo El poder oculto Es por las aguatierras Así que Como tampoco Me saldrán tantos Pokémon Agua Aguatierra Tampoco me preocupo Vale Pues ya está No hay nada más No Quería bajar Porque está Máximo ahí Y ya lo haremos En el siguiente capítulo Porque ya estamos En el siguiente capítulo Veremos Cómo continuar El asunto Así que Nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribíos Comentad Danos un like Por seguirme en Twitter LunaXXL99 Encontréis aquí abajo En la descripción Y nos vemos Adiós